Música Con una tío, quieres borrarlo todo Fue fácil para ti, decirme voy Lo siento amor, ni modo Como si nada, como si lo he vivido Entre ti y yo, lo fue Algo sin importancia O algo que se apagó Pasó de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Música Con un adiós, quieres borrarlo todo Fue fácil para ti, decirme voy Lo siento amor, ni modo Música Como si nada, como si lo he vivido Entre ti y yo, lo fue Algo sin importancia Fue fácil para ti, decirme voy Música Pasó de algunas horas Leña que ya no ardió Es una lástima De tanto amor perdido De tanto amarte Se me ha quedado el corazón vacío Música 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 Música